hola mis amigos bienvenidos nuevamente al canal del cazador hoy quiero compartir con ustedes un vídeo muy corto para hablar acerca de estos nuevos diablos marca snow pit de fabricación china estos son en calire 22 tienen un peso de 15.90 grados según lo que me han dicho son la copia de los jcb con la diferencia de que estos son más económicos vamos a ver si realmente se asemejan a los jcb estos diablos son nuevos en el mercado vamos a ver bueno lo primero que puedo notar es que la falda de los snow pit es mucho más delgada que los jcb si los comparamos son casi semejantes pero las faldas de los snow pit es mucho más delgada que los jcb vamos a probar la resistencia es un plomo que se deforma con más facilidad que el plomo de los jcb vamos a probar con los hn estos son de 14.66 tienen un plomo más resistente estos se deforman con más facilidad y esto puede afectar las agrupaciones bueno muchachos vamos a hacer un grupo de 5 tiros con estos nuevos diablos a una distancia de 25 metros vamos a tirar con el pr 900 a ver como nos va diabolos snow pit calibre 5.5 peso 15.90 granos a una distancia de 25 metros con el pr 900 com los hn y 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 Ahí están 7 tiros Aquí tenemos los resultados de la prueba Disparando los Snow Pit De 15.90 grados Con el PR900 Este grupo y este grupo lo hice con el Beam and Commander Aquí usé la mínima potencia del Commander Aquí le subió un poquito más la potencia Tres vueltas al tensor del martillo Con ninguna de las dos configuraciones se agrupó bien Pero con el PR900 A mi parecer es un buen grupo Solo se salió uno Recuerden que acá hay 7 tiros 6 tiros Muy bien agrupados Uno por fuera Bueno mis amigos en conclusión Estos nuevos Diabolos Snow Pit Me parecen una excelente opción Si no se quiere gastar mucho dinero Tengan presente que Esta caja de 500 pellets Cuesta la mitad De lo que cuesta esta caja de JCB Pero si tengo que elegir entre estos dos Sin duda me voy con los JCB Aunque sean un poquito más costosos Ya que estos me han dado muy buenos resultados En la gran mayoría de rifles que he tenido Estos tendría que probarlos en la cacería Para llegar a una conclusión más acertada Y si es de hacer una comparativa No lo haría con los JCB Sino más bien con los H&N Si asemejan mucho En cuanto al peso Tengan presente que Estos Diabolos pesan 14.66 Y estos pesan 15.90 Los JCB pesan 18.13 Obviamente El peso de estos Es mucho mayor Que los Snow Pit Así que No hay comparativa con los JCB Bueno muchachos No hay nada más que decir Espero que les haya gustado Este corto video Me despido a todos ustedes Saludos Y bendiciones